Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Por estas horas vivimos situaciones complejas, llenas de incertidumbre, que sería bueno entre todos intentar escudriñarlas e ir a fondo. Yo ayer tuve posibilidad de asistir a la Casa Rosada, concretamente detrás de la misma, en el museo, y estuve allí en la jura de Sergio Massa. Bueno, al llegar al lugar tuvimos, todos los que participamos y fuimos invitados a la jura, que soportaron una situación increíble. Que yo sinceramente nunca vi en los actos protocolares en Argentina. Se produjo un agolpamiento de gente con tanta fuerza que rompió la puerta de vidrios de ingreso al museo. Repito, una cosa que nunca viví. Y todos los que allí llegábamos, fuimos atacados por una banda de, no más de siete u ocho personas. Fundamentalmente fuimos muy atacados, Pablo Moyano, el Nobel Ministro Sergio Massa, y quien les habla. Bueno, este, se nos acercaron a los gritos. A mí en lo particular me gritaron, chorro, andate a Cuba, chorro, andate a Cuba. Y finalmente quedó, andate a Cuba, andate a Cuba, ¿no? A Pablo Moyano le pasó algo parecido. Y por ahí el que peor la pasó fue Sergio Massa, que, bueno, agarraron a patadas la camioneta donde estaba. Le gritaron cosas similares, bueno, fue una cosa horrible. Ojalá que en futuros actos estas cosas se modifiquen, ¿verdad? Porque fue un momento muy feo. Son las mismas seis o siete personas que esclacharon a Grabois, que ayer nos escracharon a nosotros y que, evidentemente, están alimentadas por algunos dinerillos del macrismo. Las malas lenguas dicen que fueron armadas después de que, genuinamente, Macri fue escrachado por un grupo de vecinos en Ituzaingó, en el conurbano. El mismo día que se devaluaba la moneda y el mismo día que nos amenazaban con el estallido social. Bueno, ayer Massa básicamente prometió cuatro cosas. Que un poco las reiteró. La primera es la unidad del frente de todos, de todos los sectores, para intentar enderezar el barco y, de cara al próximo año, enfrentar la contienda electoral con medianas posibilidades de éxito. Segundo, dijo que el barco de la economía hay que enderezarlo sin costos sociales. Y, claro, y es difícil esto. Por eso, unidad del frente de todos y paz social son dos desafíos que ponen la pelota muy, pero muy arriba. El tercer desafío es capturar la mayor cantidad de reservas en dólares que se pueda. Objetivo que compartimos, porque esto nos da respaldo, nos da equilibrio, nos da fortaleza política. Y el cuarto objetivo, claro, fue, de alguna manera, tratar de crear más trabajo y trabajo de calidad. Y, de alguna manera, utilizando esta magnífica situación que tiene la Argentina para con el mundo en estas horas. Y yo ayer me di cuenta que hubo un quinto objetivo que es muy potente. Si era posible construir en la diversidad un proyecto común para todos los argentinos. Un proyecto donde estén los sectores de mayor poder económico y donde estén los olvidados de la tierra. Bueno, creo que estos cinco objetivos, de alguna manera, le ponen valor al intento y ayudan a que, de alguna manera, todos aceptemos el reto, aceptemos el desafío. Estaban desde los empresarios más cospicuos hasta los sindicalistas de todos los sectores, los movimientos sociales, las asociaciones de la sociedad civil y de la cultura. Estaban absolutamente todos todos. Creo que una decisión inteligente de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. Que quiero creer, les habrá costado mucho. Pero bueno, creemos que vale la pena el esfuerzo. Del otro lado, la oligarquía, sus factores de poder, sus medios masivos de comunicación transmitiendo en cadena el odio, el desánimo, el desaliento, del otro lado, los operadores del poder real, del otro lado, el macrismo, del otro lado, el oligopolio clarín, y del otro lado, los intereses permanentes de la Embajada de Estados Unidos, que ayer y antes de ayer puso en vilo al mundo con esta visita increíble de Nancy Pelosi a Taiwán, que nos puso a miles de millones de seres humanos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Gringos de mierda, siempre cagándose en la tapa del piano, de la historia y de la paz. Les dejo a todos la convocatoria a discernir el tiempo que viene con muchísima responsabilidad. Para esto que viene nos sirven alcahuetes, obsecuentes, autoritarios. Para el tiempo que viene nos sirven aquellos que solo usan cliché y consignas. Para el tiempo que viene nos sirven aquellos dogmáticos y doctrinarios de no sé qué libro. Necesitamos argentinos que apuesten a la unidad del pueblo. Yo quiero jugar una ficha grande ante esta posibilidad. Un abrazo grande a todos que tengan muy buen fin de semana.